Como parte de un diplomado enfocado en piscicultura, productores en Petén adquirieron conocimientos vinculados con la selección de semilla y recomendaciones para la siembra de tilapia. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, Ganadería y Alimentación, durante la capacitación se destacó la importancia de identificar la semilla de tilapia para que tenga un buen desarrollo, alta supervivencia, bajo costo y alta rentabilidad, así como resistencia a enfermedades. Los participantes conocieron además las características de la semilla, recomendaciones para la siembra, anatomía y fisiología de la tilapia, construcción de estanques, entre otros. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuentan.